Hoy en Joyde vamos a hacer un delicioso helado de chocolate. Es muy sencillo, no se vayan, quédense hasta el final. Para esta receta vamos a necesitar una lechera, dos media crema, cocoa y chocolate para decorar. Esos son los ingredientes que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestra lechera en un recipiente y ahí le vamos a agregar lo que es la cocoa. Vamos a poner tres cucharaditas de cocoa. Vamos a ponerle aquí a la lechera tres cucharadas de cocoa. Nuestro helado va a ser de chocolate, por eso le estamos poniendo lo que es la cocoa. Y vamos a agarrar nuestra cocoa con la crema de leche y vamos a mover perfectamente bien la mezcla. Tiene que quedar muy homogénea. Este helado es súper fácil de hacer y aparte queda súper cremoso y delicioso. Les va a gustar mucho a sus familiares. Entonces prepárenlo amigos, prepárenlo. Aquí ya está la crema de leche con la cocoa y vean qué bonito color agarró y la verdad está delicioso. Aquí tenemos ya lo que es nuestra crema de leche. Ya tengo abierta una. Vamos a ponerlo en este bowl. Las dos latas. Vamos a preparar nuestra batidora porque vamos a batir lo que es nuestra media crema. Y nos vamos a batir. Mezclamos lo que es la media crema para que nuestro helado quede súper cremoso. Ya que tenemos mezcladas las dos medias cremas, que son aproximadamente 3 minutos, fueron de 3 a 5 minutos, vamos a agregar lo que preparamos, la cocoa, la vamos a mezclar. Vamos a unir las dos mezclas y vamos a integrarlo perfectamente con movimientos circulares. Despacito, despacito, con cariño. Este helado va a quedar súper cremoso que les va a encantar a toda nuestra familia. Como ven, no lleva muchos ingredientes. Queda muy sabroso. A lo mejor algunas personas van a decir, bueno, es que para hacerlo, pues mejor compro mi litro de helado y pues me sale más barato y me evito la fatiga, ¿no? Si ustedes lo hacen, saben los ingredientes que lleva su helado. Nosotros lo preparamos al sabor que nosotros queremos. Y vean cómo se ve de bonito. Este calor tan fuerte que está haciendo, está perfecto para compartir un heladito, para hacer un agua fresca rica, para hacer todo con hielo, está delicioso. Vean amigos, así está nuestra mezcla. Entonces ya tenemos lista aquí nuestra mezcla para nuestro helado. Y lo que vamos a hacer es, o lo dejamos aquí y lo metemos en el congelador, mínimo 8 horas o de un día para otro, quedaría perfecto. O lo podemos envasar. Vamos a envasar, de hecho tratando de que no se llene el vaso, ¿verdad? Mejor. Este helado queda cremoso. Vamos a envasar el otro para compartir con toda la familia este delicioso helado. Si ustedes quieren hacer de otro sabor, la diferencia es, pues el sabor. La base son las dos leches y lo que es la lechera. Esa es la base. Ya quedó nuestro helado. Lo que vamos a hacer es, si ustedes quieren, esto es opcional, lo vamos a decorar con chispitas de chocolate. Al gusto. Y vean cómo quedó de bonito nuestro helado de chocolate. Lo vamos a llevar al congelador y lo vamos a dejar ahí mínimo 8 horas. Y si lo pueden dejar de un día para otro, estaría perfecto. Entonces, amigos, lo vamos a llevar al congelador. Vean, amigos, cómo quedó. Quedó súper cremosito. Vean qué delicia. Huele delicioso. Y vamos a ver si también sabe delicioso. Y vamos a ver cómo quedó. Delicioso. Amigos, realmente quedó súper delicioso. Si ustedes quieren hacer esta receta, vean todo el video, hagan esa receta. Y si les gustó, suscríbanse, denle a like, compartan y díganme en los comentarios qué otra receta de helado quieren ver. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.